¡Ay, pequeño conejito! ¿Por qué será que nadie nos quiere adoptar? No, no lo entiendo. Nosotros somos tan buenas, nos portamos tan bien y nadie quiere estar con nosotros. No, no lo entiendo. Yamita, ¿tú lo entiendes? ¿Entiendes por qué nadie nos quiere adoptar? ¿Y tu dragoncito? ¿Y tu renita? No lo sé. ¿Y tu golem? Tú ofreces rosas, pero nadie te las acepta. Pero no te preocupes. Algún día llegará alguien que nos acepte las rosas y nos quiera adoptar y llevarnos con él y ser una familia feliz. Pero mientras tanto estoy muy aburrida. No sé qué hacer. Siempre lo mismo todos los días aquí en esta guardería. ¡Cómo me encantaría que en algún momento llegase alguien y quise, no sé, pasar el tiempo conmigo y tal vez adoptarme! ¿Por qué? Porque, no sé, me siento muy triste y no sé qué hacer. A mí me puedo... A ver, ¿qué con qué me puedo entretener el día de hoy? Tengo mi patito, unos crayones... ¡Ay! Pero... ¿Quién eres tú? Yo soy tu padre. ¿Qué? ¡Chan, chan, chan! Tú no eres mi padre. Esto va a ver el siguiente capítulo. Gracias por ver. No, ¿qué te pasa? Ven aquí, ¿cómo entraste sin abrir la puerta? ¿Eres mágico? No, por el techo. ¿No ves? Ah, es muy cierto. No lo había visto. Ajá. Porque eres ciega. ¡No, no llores! ¿Qué pasa? No me hables así. ¿Y por qué no? ¿Cómo que soy mavera? ¿No me veo que está chiquita? ¿Te hace más fuerte? No me hace más fuerte. No sé de qué estás hablando. ¡Preséntate! Dime tu nombre ahora mismo. ¡Ay! ¡No! ¡Está bulliando! No voy. ¿Cómo haces eso? ¡No! ¡No! ¡Así se fueron mis veladeros padres! ¡No! Mi padre se ha ido, muchachos. ¡Ay, volvió! A ver, ¿de qué es momento? ¿De qué es momento? ¡Es un increíble reto de like! Sí, chicos. No olviden de hacer like y suscribirse para más videos como estos. La palabra mágica para el día de hoy va a ser adoptar. Así que todos los que puedan adoptar en los comentarios ya les voy a estar dejando a un callocencito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Tú pusiste la palabra? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Uy! Casi explotó a mi rañito. Está bien, rañito. Tengo mucha cuidado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No! ¡No venía! ¡No pegué! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la palabra mágica del día de hoy? ¡Adoptar! ¡Ya la dije! ¡Estás muy distraído! ¡Atapaya! ¡Atapaya! ¿Tú estás atapaya? Yo soy atapaya. Yo soy tu padre. No, tú no eres mi padre. No mientas. Sí, está adopté. Vente acá. Vámonos. Pero, ¿no tienes que firmarle unos papeles o algo primero? ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque así se hace legalmente. Si no, te va a tapar la policía. ¿Y si no cayó? Te va a tapar la policía. Y te va a llevar a la cárcel. ¡Arriba la axi! ¡Vuelve al punto! ¡Nos escapamos! ¡Nos escapamos de la guanería, chicos! ¡Están muy lluvias! ¿Qué? Entonces te estoy diciendo que vas a tener muchos poemas. No cayó a tener muchos poemas. Ya me he puesto bien. Bueno, entonces entra. ¿Entendé? ¿Estás poniendo la venta de tu problema? ¡Ey, ey, tranquilo! ¡No me agrietes así! Bueno, mira. Vamos a hacer esto. Aquí ya está. Ya lo encontré. ¿Qué es eso? Vamos a poner esto aquí. Listo. Ven para acá. ¿Qué es eso? Te voy a dejar amarrada. ¿Por qué me vas a amarrar? Yo soy una bebé. Ni siquiera sabes hacerlo. No se puede. Ven acá. No puede. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me quedes amarrada? No sé yo. No sé cómo hacerlo. Porque no sabes hacer nada, ¿viste? Yo soy una bebé. No me agrietes así. Ven aquí. Amigo. 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 ¡Ah! ¡Miti Sikio! Te lo pereces. ¡Miti Sikio! No me agrietes así. Amor me hubiera quedado su lluelita. Bueno, ahora te la comes. No me voy a comer a lluella. ¡Miti Sikio! Yo la voy a volver a armar. No la puedes volver a armar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no sabes hacer nada. La voy a volver a armar. Va a ser un Sikio con más ganas. ¿Qué es eso? Es un Sikio. ¿De dónde es? Este es el asiento. Este es el manubio. Y así. Este es el Sikio. Mira, aquí tengo el motor. Y le tengo... Me faltan las ruedas. ¡Nya! 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 ¡No me llamo! ¡Me estás rompiendo mi segundo Sikio! ¡Mira lo que te compré! ¡Ah, no caí esto! Pero no lo pello manejar. ¿Me llevas? ¡No te pello! Yo te llevo. Sí, mamá. ¡Me pillo! ¡Me pillo! ¡Me pillo! ¡Me pillo! ¡Me pillo! ¡Ay, mía, me llamo! ¿Viste esto? Siempre siendo cosas tontas. No te... No te... No... No te basta con lo que haces siempre. ¡Pero tú lo hiciste! ¡Eso no fue! Mentira. Ahí tienes tu llegandito. No funciona. No funciona. Espérate. Le estoy poniendo ahí gasolina. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. Y mira, mira. Ven, 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 ven. Que pesado. ¡Pespérate! 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 A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Desde acá, desde ahí. Desde lejos. Espérate, espérate. Me voy a poner más. Ahí está. ¡Pespérate! 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 ¡Yuu! ¡Sí! ¿Te gustó? Fue muy divertido. Estuvo muy divertido. Bueno, ven aquí. Sígueme. Ven. ¡Apí! 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 Mira, vamos a hacer esto. ¡Apí! ¡Apí! ¿Qué pasó, papi? ¿Ya no vamos a jugar? ¡Papí! ¿Qué pasó? ¡Apí! ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¡Apí! 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 ¡No me llegues aquí! ¡No! Lo siento, hijo. ¡Hija! ¡No podemos tener nada! ¡Apí! ¡No me llegues aquí! ¡No me llegues aquí! ¡No me llegues, chico! ¡Mi segundo padre me va a abandonar! ¡Yo estoy haciendo todo una mentira! ¡No me quise adoptar! ¡Todo lo que me ha dado! ¡Todo lo que me lo he quitado! La adopción, los triciclos Todo lo que me dio Se lo llevó Hasta mi felicidad Porque ya no tengo nadie que me dio Ahora estoy atrapada en esta guardería Para siempre, eso no está nada bien ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes esto aquí? ¿Qué pasa yo? ¡Mi héroe! Es el más aliberado de esta prisión Llamada guardería ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tenías eso ahí? Vino un perrito que creo que lo conocen como Diado de perro Porque la verdad no me dijo su nombre Pero es muy legendario Y me quiso adoptar y en realidad Me trajo de vuelta, dijo que no podía Y me encerró Oh, eso está muy triste Eso está muy triste Solo me quedan cosas para recordarlo No te preocupes, yo te adopto ¿Tú me vas a adoptar? Sí ¿Cuándo es mi hijo? Hija Soy hija Hija, perdón Hija, Bluey Me llamó Bluey Entonces tú vas a ser mi nuevo papi No me importa lo que seas Ahora seré mi nuevo papi No me importa lo que seas Mira tu bebé ya Mi bebé ya Vámonos Sí, chicos, sí, chicos Yo tengo un nuevo papá Y es... ¿Cómo te llamas? Presentación Dímelo, besitos Camla Camla, mi nuevo papi Es Camla Sí, chicos Hemos ido a brotarles en Minecraft Vámonos Hay una muñeca Hay oj Hay oj